Bueno, nos sentimos realmente orgullosos, creo que el poder legislativo haya visto en el sector cafetalero nacional el impacto que este ha tenido ante la historia, el desarrollo de Costa Rica, es fundamental. Me parece que también hay acciones que se deben tomar y que hoy estamos viviendo momentos, digamos que difíciles, a nivel de, nos ha bajado la productividad, pero tenemos la esperanza que con acciones que el Instituto del Café de Costa Rica y también acciones que tiene que tomar muy en cuenta el poder ejecutivo, podamos salir adelante. Yo creo que estamos en el 2020, que es trascendental, donde celebramos los 200 años de la primera exportación de café de Costa Rica y yo creo que no hay ninguna actividad que dinamice más la economía que el café y por eso hay que poner atención, tenemos que reinvertir con esas mujeres y hombres que labran la tierra y que en la planta de café está una esperanza plasmada. Entonces, muy satisfechos, muy contentos y que esto sea de impacto para poder dinamizar más el tema de la caficultura nacional.